Yo voy a que tú vas a terminar peleando conmigo Yo voy a que tú vas a terminar bailando conmigo Yo voy a que tú vas a terminar peleando conmigo Yo voy a que tú vas a pasar esta noche conmigo Tu carita nena a mi me pones mal, me descontrolas Me aguanto las ganas de poderte besar Despídate a solas Tu carita nena a mi me pones mal, me descontrolas Me aguanto las ganas de poderte besar Despídate a solas Me besas de toa Despídate a solas De comer de toa Despídate a solas Vamos allá, vamos allá, que no aguanto las ganas Tu cuerpo, tu cuerpo, yo siento que me llamas El negro o el negro, contigo el gozo trama Mami yo quiero que seamos alto más que para El negro, vamos a botar la casa por la ventana Te motiva Te motiva la ventana por la ventana De un pelo Si me guardo, dame un ladito En tu cama que te juego Y se mata si no es que se gana Mami de quién tú eres Tuya Mami de quién tú eres Tuya Mami de quién tú eres Tuya Tú estás buscando que te agarres y te vuelvo en la cajulas ¿De quién tú eres? Tuya Mami de quién tú eres Tuya Mami de quién tú eres Tuya Tú estás buscando que te agarres y te vuelvo en la cajulas Tu carita nena a mi me pones mal, me descontrolas No aguanto las ganas de poderte besar, de pillarte a solas Tu carita nena a mi me pones mal, me descontrolas No aguanto las ganas de poderte besar, de pillarte a solas De besarte toa, de pillarte a solas De comerte toa, de pillarte a solas Mami te quiero soltita De aquí me grita, rejítate como chica de este bambán Te voy a dar compadre, voy a hacer gritar más que tal sang Ya tú va a ver, ahora se vuelve a ver así es que es Mami ya tú vende ya tú vende Ya tú vende, ahora se vuelve a ver así es que es Mami ya tú vende Ya tú vende Yo vende, yo quiero que me enseñes lo que tienes Tú vende como una bella tengo amiga de ver Cálmame y no vengas de su felicidad Que vas a pedir que lo haga una y otra vez Mami de quién tú eres Tulla Mami de quién tú eres Tulla Mami de quién tú eres Tulla Tulla Tú estás buscando que te hagane y te muevo en la cajulla ¿De quién tú eres? Tulla Mami de quién tú eres Tulla Mami de quién tú eres Tulla Tú estás buscando que te hagane y te muevo en la cajulla Toma, toma, otro palo de OG Black y el Master, yo. Toma, toma, gotaje, DJ Blaster. No estás para mí que te gotaje.